La Casa de la Cultura acoge hasta el próximo 22 de septiembre la exposición Un palio para una reina, donde el público podrá contemplar la remodelación y enriquecimiento del palio de la Virgen de los Enremedios, titular mariana de la Hermandad de la Veracruz, cuyos trabajos han sido ejecutados en el taller de bordados de Jesús Rosado. En esta exposición se puede comprobar el resultado del proceso de restauración del palio, donde se le ha dado otra dimensión tanto en anchura como en longitud. A las caídas de las bambalinas se le han puesto un 25% de malla enrejada bordada a mano en hilo de oro que le darán más luminosidad a la Virgen y al entorno del paso de palio. Asimismo se le ha dotado de sedas naturales todo el entorno floral. El visitante también puede observar la nueva gloria del techo de palio, inspirada en el cuadro del pintor sevillano Velázquez, La Coronación de la Virgen. Esta obra de arte ha sido realizada por dos artesanas durante siete meses, del cual la seda utilizada para el mismo va en consonancia de todo el estorno floral del palio. Previamente a estos trabajos de remodelación y enriquecimiento del palio, el propio taller de Jesús Rosado llevó un minucioso proceso de intervención que consistió en el desmontaje de las piezas, en la limpieza y pasado de los bordados a un nuevo soporte de terciopelo. Esta joya patrimonial, que ya se puede contemplar durante estos días en la Casa de la Cultura, se presentó anoche en un acto que contó con la moderación del periodista palaciego Álvaro Romero, donde el bordador astigitano Jesús Rosado plasmó en una charla el proceso de elaboración del palio durante estos últimos años. Junto a ellos, el hermano mayor de la Hermandad de la Veracruz, Juan Gavira, que se mostró contento de ver el proyecto finalizado. Partimos de un palio que es muy característico de José Manuel, heredero de Elena Caro, que sí que es cierto que esa tipología de palio, esa base de palio te la encuentra en muchísimos sitios. Muy repetitivo, con piezas muy repetitivas, pobre de ejecución técnica. Es verdad, está bordado en oro fino, pero está falto de perfiles, de técnicas de primer nivel. Entonces, utilizar eso como base y ahora meter un buen maquillaje. Dotar a la obra de técnicas como el milanés, hojillas, cartulinas, que son técnicas dentro del bordado en oro al realce, las más dificultosas que hay, las más costosas que hay. Y luego darle un origen al sentido. O sea, que el palio tuviese un alfa y un omega, o sea, que el diseño tuviese un principio y un fin, que el palio tuviese una simbología, que el tema floral hiciera alusiones a las virtudes de María, como mujer, tanto teologales como ejemplo de mujer, de vida, que la ornamentación, tanto los acantos como las cardinas representaran, por ejemplo, momentos de la pasión y el dolor de la madre de Dios. Y todo eso, llenarlo de luz, sin olvidar que hay un apartado de la cofradía que es glorioso. Con lo cual, habría que dotar al palio de otro color, de vibraciones, de luces, de brillos. Y luego, para eso hemos combinado dos soportes en técnicas dificultosas. Por ejemplo, como este palio hoy presenta una malla totalmente manual, que es una malla de bolillos, símil, para que todo el mundo sepa. O sea, el palio de la Virgen de los Remedios tiene la misma técnica, la misma elaboración, el mismo punto y las mismas medidas en la malla que el palio de la Magrena. Mismo autoría, mismo taller y el fleco exactamente igual también. Con lo cual, para que se haga un poco la idea de lo que hoy traemos aquí. O sea, los palacios va a tener un palio de primerísimo nivel, donde han trabajado oficios y oficiales de primerísimo nivel y donde yo creo que la parte cumbre está en la gloria. Hemos utilizado una técnica que ya se utilizaba en la antigua Roma, que es pintar a la aguja, lo que se llama el punto de matiz, que mucha gente puede pensar que es una pintura al óleo, pero pues es algo que lleva como nueve meses o diez meses de trabajo, dos personas y que pueden meter cuarenta y ocho puntadas de un hilo de cera en un centímetro cuadrado. Que cuando nosotros empezamos este proyecto fuimos a unos cuantos de talleres a nivel de lo mejor que podíamos encontrar y lo más sonante, ¿no? Entonces, pues ocurre que fuimos a uno, no había nombrado nombre, fuimos a otro y la verdad es que cuando fuimos al de Jesús, que fue el primero que visitamos, me parece que en gajes del oficio y del destino, pues es el primero que visitamos y después fue el último cuando ya llegamos al acuerdo final y entonces vimos la calidad y la valía del proyecto que él nos presentaba. Un proyecto que se basaba en algo tan importante como no perder, no perder nunca el hilo, no perder nunca el diseño y no perder nunca el sacrificio que iba enterrado en él de personas que allá en el año 1869 se desvivieron para tener un palio para la señora. A este acto se dieron cita hermanos de esta corporación religiosa, representantes de las distintas hermandades de los palacios, así como del consejo local y los delegados municipales de Cultura, Manuel Carvajal y de Recursos Humanos, Rocío Olay. El acto finalizó con la posterior visita a la exposición.